Amigos, ¿cómo les va? Buenos días. Una vez más, con el gusto de participar en el décimo encuentro internacional de especialistas en estudios de lenguaje y humanidades. Quiero decirles que una felicitación calurosa y un agradecimiento por la oportunidad de poder participar de estos trabajos. En el fondo de lo que se trata y por lo que uno lucha es por conseguir, por lograr, por generar una interpretación del conocimiento y de los procesos de la interpretación del conocimiento con la finalidad que se logra a través de la educación, que es el de hacer que los jóvenes y que la sociedad en general tengan elementos de interpretación que les permitan ser más críticos, más participativos y que nos ayuden a generar una manera de vivir distinta, donde haya equidad, donde haya justicia social, donde haya participación ciudadana y donde hayan algunos otros ingredientes que en las democracias son esenciales. En principio, establecer la diferencia que hay entre el amoroso saber en el proceso amoroso de descubrir y la integración de los jóvenes a partir del mostrarles, el ayudarles a descubrir, a entender que el saber y el conocer, el entender, el dilucidar, el descubrir son procesos inherentes a la generación del conocimiento que ellos adquieren en la escuela o en las universidades, en los bachilleratos donde estudian. Tratar de romper esa conceptualización anquilosada que se tiene de considerar que el saber, el educar, el estudiar es algo aburrido, es algo monótono y por el contrario, demostrar que es realmente muy placentero y que de hecho toda la parte del proceso de la integración que hacemos cuando somos lectores o cuando somos gestores involucrados en el proceso de la interpretación del conocimiento con los jóvenes, tiene que ver con el amoroso afán que nos permite el hacerles entender o el descubrir que hay la posibilidad increíble de revalorar nuestra realidad histórica, de revalorarla desde un punto de vista crítico, pero también donde puedan ellos y nosotros comprometernos para poder transigir, transigir, para poder cambiar situaciones, circunstancias.